FUNDACIÓN ECURBANO Se firmó un convenio entre la Fundación Eco Urbano y la Asociación Civil AFS. La tarea de AFS es llevar adelante programas de interculturalidad donde jóvenes extranjeros visiten nuestro país y adolescentes argentinos puedan viajar por el mundo. En este caso, el objetivo del programa es que los jóvenes participantes puedan realizar una comparación entre su realidad socioambiental y la nuestra a partir de las experiencias que le brinde la Fundación Eco Urbano. Cabe destacar que este programa se llevará adelante durante todo el año. Para que nos cuente cómo fue su experiencia, dialogamos con los jóvenes participantes. Veamos la nota. Este convenio es un convenio que se hizo entre AFS y Eco Urbano que básicamente se trata del hecho de los chicos que vienen de intercambio de que ellos adquieran conocimiento de la situación socioambiental que se encuentra en la Argentina y que también ellos nos cuenten un poco de la misma situación pero en su país. AFS es una organización no gubernamental sin fines de lucro que básicamente las actividades se basan en el aprendizaje intercultural. O sea, es decir, traemos chicos de intercambio y también adolescentes de Argentina se van a otros países, se insertan en la cultura y tratan de aprender justamente las diferencias que hay en base a las nuestras o a las suyas. De esta forma, no quedarse solamente con lo que uno ve, por ejemplo, cuando se va de viaje, que ve las ropas típicas, la comida, la música, sino que ahondar más y aprender de esas diferencias que justamente es lo que nos sostiene a una cultura en sí. Mira, juntos con Eco Urbano hicimos un trabajo que consistía en armar un texto sobre la diferencia entre las dos culturas, digamos, las dos culturas ambientales. Y lo que hicimos es comparamos cómo nosotros cuidamos la naturaleza y cómo ustedes lo hacen. Y sí, hemos vivido acá un año, así que vimos muchas cosas y por eso contamos nuestras experiencias y cosas así. Más que nada es que nosotros separamos la basura y es algo que ya nos sale como naturalmente, y los padres nos educaron sobre eso, ya ni pensamos eso. Y venimos acá y vimos una cosa diferente y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y acá en Argentina, no sé, yo lo vi muy diferente porque hay mucha basura en las calles, en las rutas también vi y no hablan tanto en la escuela tampoco sobre cómo cuidarlo, cómo separar la basura y eso es mucho menos todo eso, sobre educación, sobre cómo cuidarlo y todo. Una experiencia muy linda era que fui con mi familia a Salta, Jujuy y Tucumán. Jujuy me encantó, las montañas de siete colores, el cerro de siete colores estaba atrás del hotel y todo. Era buenísimo y eso me encanta y debemos cuidarlo. ¡Gracias!